El otro día, el otro día, la verdad que no sé qué pasó, pero estuvo muy divertido, no, no es cierto broma, la verdad es que este día salí con mi mamá, fuimos al centro, fuimos a comprar cosas para la casa y pues bueno, les voy a contar cómo estuvo el día. Cabe mencionar que ya han pasado más de cuatro meses que hemos estado encerrados, bueno, al menos yo por lo que es la cuestión de la cuarentena y volvimos a salir al centro, fuimos a lo que fuimos y esto fue lo que sucedió. Así es, se preguntarán por qué estoy grabando la mantequilla y por qué estoy esperando a que enfoque, pues no sé, quería probar la cámara porque ya no había grabado una mantequilla. Buenos días, bandita, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, hoy es un día como relax, bueno, ya estoy preparando el desayuno y de aquí nos vamos al centro, voy a salir con mi mamá. Y pues bueno, obviamente que vamos porque tenemos que ir a comprar cosas para la casa, pero vamos a ir con todas las medidas necesarias de seguridad y de higiene para poder ir a comprar super relax hats. Y hace tiempo que no hacía vlogs, ya extrañaba hacer vlogs, los extrañaba mucho. Y bueno, haciendo los files de hot cakes que parece como un juego estrellado por los que estaba grabando, me di cuenta, estaba grabando el video y así me quedó. ¡Vualá! ¡Vualá! Y bueno, lo que vamos así de bolón pipón rapidísimo al centro, pues lo que vamos a hacer para nuestras cosas, aprovecho para tomar algunas tomas así como dice, no voy a llevar la cámara o algunas fotografías y ya se las comparto. Entonces, va a ser como rápido, nada más vamos, compramos lo que necesitamos y nos regresamos. Esto va a ser un vlog extremo, saliendo en cuarentena, oh, sí. Este va a salir más o menos, pero bien. Sus navegadas. Y les presumo mi pedazo de hot cake, qué delicia, qué deleite, qué manjar de los dioses. Oh, sí, hot cake. Veinte minutos después. Bueno, Banta, ya en un momento más nos vamos al centro, ya estoy preparado y pues llevo hasta mi gel antibacterial. Pero bueno, de todas formas vamos y venimos, pero también hay que estar con las medidas necesarias. Y bueno, después de haber salido a mi casa, nos pusimos a ir a tomar el bus, entonces fuimos caminando y bueno, fui grabando un poquito de las tomas que ustedes están viendo. La verdad, sinceramente, ya tenía mucho que no salíamos así por lo mismo de la cuarentena, pero la verdad ya era necesario. Y bueno, una vez llegando al centro, decidimos pasar por el zócalo, por la catedral también, grabé un poquito. La verdad que se ven las cosas un poquito diferentes. Hay unas personas que están ahí, caminan normales, yo creo, haciendo sus actividades. Igual no había visto el kiosco, ya tenía muchísimo que no había el kiosco. Y sinceramente, la verdad que cuando fuimos al centro, yo me imaginaba que no iban a ver muchas personas. Pero la verdad que sí, había mucha gente que estaba circulando por el mercado, por los lugares. De ahí, posteriormente, pues fuimos a comprar, pasamos a lo que es al mercado del 20 de noviembre. Fuimos a comprar algunos panes, algunas cosas como quesos, algunos chapulines, entre otras cosas más, carne también. También. Posteriormente nos detuvimos Hicimos una pequeña parada Porque teníamos un poquito de sed Entonces yo me pedí una rica agua de horchata Que es la que me gusta Mi mamá pidió agua de chila cayota Y bueno después de haber ido de compras tan rápido Fuimos a lo que fuimos Y ya después nos regresamos a la casa Descansamos un poquito Y así es como terminó este pequeño día Y bueno les comparto algunas fotos Espero que les guste Regálenme un super like Y espero que ya pronto podamos salir como antes A grabar unos buenos vlogs